Muy buenos días, aquí les voy a dejar un video de Warframe Esto pasó en un survival de... nos salieron 8 personas Pues estaba... yo cuando estaba intentando escribir pues ahí me mataron Y pues no pude hacer nada más, pero pues estuvimos 19 minutos Bueno, yo sin hacer nada Pero pues estuvo curioso, que me salieran 8 personas en un squad Y pues no es la primera vez que me pasa Recuerdo que pasó en una excavación también Pero pues en esa pues no morí y pues seguí más o menos ahí Yo pienso que Digital Streams debe de hacer un tipo de modo así Que no sean los raids Puede ser lo de... pues ahora lo que vamos a tener de los clanes Las misiones de los clanes Eso puede ser una alternativa y que... pues que... Que... A que las personas trabajen más en equipo En vez de tener nada más 4 personas Y pues nada Aquí les dejo... Pues lo... El resto del footage Me dijeron que lo posteara en Reddit Vamos a ver que hago Y... Bueno, nada Disfruten el contenido Y... pues nada Nos veremos por ahí Como � en самое malo... Ya pero ¡Bienes aquí! ¡Bienes aquí! Eso es lo que voy a hacer Bueno, vamos a ver Cómo haros Junta Saие Ves Ni Almiré Gracias por ver el video. 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 Gracias.